La representación del nacimiento adquirió gran difusión en la España peninsular con la llegada al trono del monarca Carlos III, quien había sido virrey de Nápoles, donde obtuvo la costumbre de la confección del llamado nacimiento napolitano, representación de la natividad de Jesús con efíges realizadas en los materiales más finos y exóticos con los que contaba el arte en aquella época, costumbre que adquirió y difundió entre la nobleza española y que luego pasó al nuevo mundo. En cada reino del nuevo mundo se fue determinando el templo de diferentes materiales y técnicas para la elaboración de estas imágenes que incluyeron la del niño Jesús y se fueron adaptando a las necesidades de cada región. Así van surgiendo diferentes tipos de representaciones con el mismo objetivo religioso. En el reino de Guatemala fue sustentado de manera particular con la fundación de la Orden de Belén, que contó con las iglesias encargadas del culto a esta advocación en la antigua Guatemala y la nueva Guatemala. La devoción al niño Jesús en el misterio de la natividad se mantuvo más allá de la independencia política de España y la formación de la República de Guatemala en 1847. Resistió el golpe atestado por la Reforma Liberal de 1871, que precisó el fin de toda manifestación de fe popular extramuros de los templos, lo que hizo que la elaboración del nacimiento y las figuras del niño Jesús en esta advocación se mantuvieran gracias a la religiosidad popular. La tradición popular de hacer el nacimiento o Belén en las casas se mantiene con gran vigor, aunque las imágenes y personajes que incluyen al niño Jesús como epicentro de esta escena se han visto disminuidas en su valor artístico, pues ahora son imágenes de diseño industrial cuya utilidad está determinada por la reproducción mecánica del arte para satisfacer una demanda cada vez mayúscula de estas imágenes.